Bueno, pues yo como siempre las gracias, verdad que hoy lo vivo desde el otro lado de la barrera y os quiero agradecer el trabajo que estáis haciendo, que como siempre es de admirar en estos días y sobre todo lo que también queremos es que la gente participe, yo creo que es una cuestión fundamental. Yo cuando lo hablo coloquialmente digo que hay que votar para luego quejarnos, para lo bueno o para lo malo. Yo sé que a España le toca una época buena a partir de estos momentos, al menos así lo esperamos y hoy es el día, ese 23 de julio del que hemos protestado en muchas ocasiones, pues por el calor, porque venían detrás de unas municipales, pero hay que votar, de eso se trata, de votar y de compartir todo aquello que pensamos en la urna, con un sobre, con nombres en este caso y con quién será el futuro presidente del Gobierno, que lo sabremos esta noche, esperemos que no muy tarde, porque ya sabéis que estas elecciones se hacen o se suelen hacer muy largas. Muchas gracias y que tengáis un buen día todos. Lo mismo que le he preguntado al resto de tus compañeros, ¿cómo vas a pasar la semana? Yo sí estoy nerviosa, yo los demás no sé cómo estarán, para que os voy a engañar, porque esto conlleva mucha responsabilidad y hasta que no sabes qué pasa, pues tienes nervios. Yo lo que sí tengo muy claro después de esta experiencia, que de una forma u otra voy a seguir participando para intentar que Ceuta esté mejor, ayudar en la manera que sé y que pueda y que me lo pidan, si es el caso. Y bueno, la jornada la voy a pasar con tranquilidad, ya sabéis que tengo a mi madre que ahora la tendré que llevar a votar, porque ya van a en silla de ruedas y demás, es más complicado. Mi pareja, que está con sus niñas de vacaciones, viene porque nos ha pillado que esta segunda quincena, en principio la teníamos de vacaciones y tendré que volver otra vez aquí para acompañarle para votar. Y muy tranquilito, creo que voy a poder comer poco por aquello de los nervios, pero no pasa nada. Sobre todo se trata de que la jornada pase, que pase bien y esperando resultados. Poco más, no me voy a hacer las cosas que me gustan, ni playa, ni andar, ni nada. Yo ya estoy ya hoy perenne dedicada a esto.